Hola, buenas tardes. Hola, es un video para YouTube. Sí, pero eso así no puede. Dígame, señor. Hola, ¿todo bien? ¿Señor, me permite la célula? Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean todos a un nuevo video más. En este día estamos haciendo otras preguntas de cultura general y el que conteste todas se va a ganar 10 mil, 10 mil pesillos. Así que vamos a ver qué contestar. ¿Cómo te llamas? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Te voy a hacer cuatro preguntas. En la primera que te equivoques ya se acabó el juego. Te puedes ganar un premio muy especial, ¿ok? ¿De qué se alimentan los koalas? Te voy a dar cuatro opciones. Hojarrachi, nueces, insectos o hojas de eucalipto. Insectos. Insectos. Mala, mala. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juliana. Te voy a hacer cuatro preguntas. Dependiendo de cuántas contestes vamos avanzando. Si las contestas todas te vas a ganar un premio que puede ser monetario, ¿ok? ¿De qué se alimentan los koalas? Hojarrachi, nueces, insectos o hojas de eucalipto. Hojas de eucalipto. Perfecto, número uno. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? ¿Ciudad de México, Nueva York, Tokio o China? Nueva York. ¿Nueva York? ¡Perdió! ¿Cómo te llamas? Ciudad de la Rojo. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? El que le diga ya pierde, así que no le digan, ¿vale? ¿Ciudad de México, China, Nueva York o Tokio? China. ¡No, porque China es un país! Así que perdiste. ¿Tú quieres jugar? Bueno, es fácil, es fácil. A ver, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo? ¿Ciudad de México, Nueva York, China o Tokio? Tokio. ¡Tokio! ¡Muy bien, muy bien! ¿En qué continente está República de Kazajistán? Ahí te va. Oceanía, Europa, Europa y Asia, Oceanía y Asia. Oceanía y Asia. ¡No! ¿Cómo te llamas? Este lugar de roba. Jesús. Ok, Jesús. ¿En qué continente está República de Kazajistán? Oceanía, África, Asia y Europa o Asia y Oceanía. Asia y Europa. ¡Sí! Lleva una, lleva una, lleva una, lleva una. ¿Cuál es de estos países es el más pequeño de todos? Quita, Cáquita, Rico, Suave, Polonia o Vaticano. Vaticano. ¡Vaticano! ¡Lleva dos, lleva dos, lleva dos! Menciona cuál es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo. Vale, te van las opciones. Bíceps, tríceps, lengua o espalda. Lengua. Lengua, sí, correcto. Una más y si gana, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Dos, doce, veinticuatro o veintidós meses. ¡Muy así! ¡Se equivocó! ¡Dura, dura! Ahorita te digo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿es un video para YouTube? Sí, pero eso lo hacemos ustedes. ¿Por qué, díganme? Están actuando con menores de edad aquí en un colegio, te vienes así. Aunque estén en la vía pública. Vale, entonces sí me voy. Están actuando con menores de edad, grabando. Aunque ellos estén de acuerdo con la situación. Es que tú sabes que aquí en Colombia, en cualquier país, cuando tú vas a hacer algo con un menor de edad, tienes que tener autorización. Aunque les estén enseñando cosas de cultura general. Sí, pero son grabaciones y... Sí, está bien. ¿Cómo te llamas, brother? Camilo. Camilo. A ver, te voy a hacer estas preguntas fáciles. La siguiente pregunta es... Menciona qué es un ovíparo que come avispas, enfermedad en los ojos, objeto volador no identificado o ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Muy bien, muy bien. Llevas una correcta. A la cuarta te ganas tus 10 mil pesos. ¿Cuál es la capital de Australia? Sydney, Melbourne, Canberra o Ruseván. Verda. Llevas dos. Dos más y te ganas los 10 mil pesos. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Dos, doce, veintidós o veinticuatro meses. Veinticuatro meses. Lo siento. Perdiste, dura. No puedo decirlo porque qué tal si tu compañero la responde bien. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, la pregunta es fácil. Siguiente. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Dos, doce, veinticuatro o veintidós meses. Veintidós meses. Ay, perdiste, Mateo. Vamos a ver, ¿cuánto te llamas? Danilo. Danilo. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Dos, doce, veintidós o veinticuatro. Veintidós. Veintidós. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? A las posibles, Nueva York, Los Ángeles, Florida o Washington. Washington. Washington, llevados, llevados. Son fáciles, hombre. ¿Cuál de estos países es más pequeño? Vaticano, Caquita, Ricos, Juave o Polonia. Polonia. ¿Cómo te llamas? Cuesta, cuesta. La siguiente pregunta está más sencilla que las anteriores. ¿De qué color? El que le diga pierde, ¿eh? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Rojo, negro, café o ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores. Ya está. ¿Cuál es el músculo más fuerte del ser humano? ¿Bíceps, tríceps, lengua o ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores. ¡Lengua! ¿Cómo te llamas, brother? Santiago Osorio. Santiago Osorio, vale. La siguiente pregunta es sencilla. A ver, esto debe ser de verdadero o falso. Solo tienes dos opciones. ¿Los conejos son roedores, verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? Seguro. Vamos a hacer otra vez la pregunta. ¿Los conejos son roedores, verdadero o falso? Verdadero. ¡Es falso! ¡No son roedores! Dígame, señor. Hola, ¿todo bien? Señor, ¿me permite la cédula? Sí. ¿A qué te dedicas? Nosotros somos estudiantes. Estamos aquí de intercambio. Estamos haciendo preguntas de cultura. De pronto no queremos arruinarles de pronto lo que es. Pero de pronto para mayor confiabilidad con ellos, diríjense de pronto al colegio. Vea, somos estudiantes, somos intercambios. Queremos ser una... Porque no hay malo entendido. El rector es el que nos llama. ¿Tú lo conoces? El rector lo conoce. El rector lo conoce. Lo que pasa es que ustedes los distinguen. Nadie conoce a ninguno. Eso es cuento. Los distinguen que es diferente. Entonces, el rector no lo distingue a él. Vale, como está la situación en día que... Sí. Con los niños, con los menores, ya está complicada la cosa. Y básicamente lo que tratamos de hacer es como que... Hacer preguntas de cultura general para ver... A que aprendan un poco también. Exactamente, ¿no? Y es bueno y chévere, y es bacán. Y bueno chicos, básicamente hasta aquí llega el video de hoy. Lamentablemente nos corrieron esta vez, pero ahora sí de verdad. Y ni modo, ¿qué se puede hacer? Nadie se pudo ganar estos 10 mil pesillos. Así que se van a quedar para otro colegio. Muchas gracias por su participación a todos los que hicieron posible este video. Y nos vemos a la próxima.